Rápido, ya estamos listos. Ya estoy listo, estoy listo. Estoy más que listo. Un nuevo reto más. Zovec, cuídate Zovec, porque aquí está Conan Vick. Zovec ya falleció, animal. Pues sí, pero reencarnó en mí. Quiero calentar. Le falta adrenalina, Kisele, le falta adrenalina. Ya se metió algo. Quiero calentar, señor chavón, el cuello. La gente me está pidiendo que te pongas una faja todavía más gruesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? El botox. Está intoxicado el cuate. Conan, ya, Conan, ya. Conan, ya. Eso no lo hagan en su casa, por favor. Mira lo que traigo, raza. Estamos listos. Es un momento. Acuérdense que los golpes son mi comidilla, eh. Acuérdense, señor Chavana. Señor chofer, ¿estamos listos? Todo lo que hago. El chofer, dice que está listo el chofer. Señoras y señores. Vamos, vamos, Conan, vamos, vamos. No, no vaya a prender el camión y le vaya a acelerar. Vamos, vamos, Conan. Venga. Vamos, espera, espera un momento. Una. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora. Ahora se le toma las llantas, por favor. Ahí lo está moviendo, lo está moviendo, lo está moviendo, lo está moviendo, lo está moviendo. El chofer está sorprendido. Se baja el chofer. Señoras y señores, lo está logrando, Conan. También, más de dieciséis toneladas, en este momento, lo está jalando, de una manera increíble. Qué fuerza en las piernas, qué fortaleza en los músculos. Este hombre, no es de este planeta. Esto es histórico. En una transmisión en vivo, en directo, vean cómo avanza, metro tras metro, con una fuerza descomunal. Usando las piernas, usando los brazos, no hay palabras. Dios bendiga a este superdotado, que está cargando a Giselle Zampollo, que la lleva en los brazos caminando, y lo consigue. Un reto más, soy ocho, Ana. Tranquilo, tranquilo. No me voy a desmayar aquí. Ay, Dios mío. Conan, tú dices, se siente mal, ha hecho un gran esfuerzo. Se le bajó la presión. Todos hemos hecho un gran esfuerzo, yo estoy emocionado, sobre todo el señor, el chofer está también en shock. Chofer, baje, por favor, señor chofer, baje. Queremos saber su opinión. Si usted, en algún momento en la historia, ha sabido de alguien que ha jalado un trailer como el que Conan ha jalado esta noche. Se pasó, Conan Biggs, se pasó. No, pues mucha fuerza que tiene Conan. ¿Habías visto alguna vez esto? No, no, nunca. No lo había visto. Chofer. Impresionado, con la fuerza. ¿Estaba prendido el camión? Estaba apagado el camión. ¿Estaba en neutral? Neutral, así es. Sí. ¿Me bajé? ¿Se bajó? Sí. ¿Lo dejé solo? Para que viera que... Así es. Yo quise que el chofer también se bajara. No es chanchulla, es chanchullo. Yo también no bajo. Ah, no es chanchullo, es chanchullón. Oye, lo más impresionante, Conan... Un saludo para toda la gente. Entren a mi página, Conan Biggs, con todo mayúscula. Conan Biggs, todo mayúscula. No, 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 que sigan la señal del canal, Conan. Este momento es increíble, vecina. Vean cómo carga Giselle y sigue avanzando. Le subió a las 16 toneladas, una tonelada más. No pesa tanto. Qué impresionante momento, señoras y señores. ¿Cuánto habrá avanzado? Como 10 metros, 12 metros, 15 metros. ¿Cuánto avanzó Ramón Montoya? 20 metros, son aproximadamente entre 20 y 25 metros. Conan Biggs, ¿en algún momento dudaste de tu fortaleza? No, fíjate que... No es fíjate, es fíjate. No, fíjate. Cuando yo trato de hacer algún reto, mi pensamiento es, sí voy a poder. Este, va a haber... Va a haber... Tantos retos que... O sea, de todos los retos que voy a continuar haciendo, va a haber uno que a lo mejor no lo vaya a lograr. Pero ahorita, hasta el momento, todo ha sido un éxito. Un saludo para toda la raza que confía en mí. Sí, acuérdense que yo no soy de este planeta, soy... De los otros. Un marciano. ¡Ja, ja, 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 ja! Conan, el público de Costa Rica, de Estados Unidos y de México se pregunta, ¿qué sigue en tu carrera? Este... Irse a descansar porque ya le hace falta. Pobrecito, viejito. Quiero puchar... No un camión de tanta tonelaje, no. Quiero puchar un torton de aproximadamente 10 toneladas, pero quiero pucharlo, arrastrarlo con mis dientes, mi dentadura. Pero si es costiza tu dentadura. Se le va a caer la placa. No. Acuérdense, el limón, la cáscara, se los recomiendo. ¿Para qué? Para que estén así como... Déjate de cosas, déjate de cosas. Eso es el chocho. Conan, la gente que está aquí en el estudio quiere tomarse fotografías contigo. Te esperamos en el estudio. Te esperamos en el estudio. Ok, señor Chona. Muchísimas gracias. Un éxito más. Y vamos a ver a ver qué... Qué vamos a hacer el siguiente reto. Pues no dejen de ver nuestro programa hecho. ¿Qué tan cierto es que tu próximo reto, gracias, consistirá en mover el cerro de la silla allá en Monterrey? Pues fíjese que ya lo intenté, eso no voy a poder lograrlo. El cerro de la silla, no. ¿Cuándo ha visto usted un ser humano que mueve un cerro? Es de otro planeta. No lo veo, señor Chona. ¿Tú sí puedes? No, lo que puedo hacer... Ya les dije, cuando usted... No creen en mí lo que les estoy diciendo, pero el día que yo me convierta, de donde yo vengo, ustedes van a decir, ¡ah, mira, él estaba con nosotros, mira! A mí les dije, para que creyeran en mí. Por eso no intenten eso en sus casas. Muy bien. Jamás. ¿Por qué? Porque puede haber alguna lesión. Conan, yo quiero que me dediques tu próximo reto. ¡Ay, vecinita! ¿Se ha portado bien o se ha portado bien? Pues viste, vecina, este... Todos los retos se los dedico a mi hija Nicel y a la gaviota, pero... El próximo reto es para ti, vecina. Pero uno especial para mí. Yo creo que a la vecina le dedicas otras cosas, ¿no, Conan? Sí. Vecina, este... Quiero mover un Thornton de 10 toneladas, pero con los dientes. ¿Tú también masticas el mecate conmigo? No, pero puedo ir arriba del Thornton si quieres. ¿Del Thornton? Bueno. Por favor, Conan, queremos que regreses al estudio. Queremos todos tomarnos la fotografía con el hombre más fuerte del planeta.